... ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros fuimos convocados por bomberos. Desde ya se trata de un simulacro. Nosotros lo que hacemos, colaboramos con ellos, hacemos el corte total del tránsito sobre la ruta pesada y se debería hacer la evacuación de la totalidad del barrio. Sí, por supuesto que sí, al ser en la realidad, hay que evacuar la totalidad del barrio que tenemos aquí a mi izquierda y bueno, el corte total del tránsito. ¡Suscríbete al canal! Esto surge desde la cooperativa, hace tiempo que venimos o desde que implementamos un nuevo trabajo con la nueva ingeniera de seguridad. Empezamos con toda la seguridad en la cooperativa y vamos trabajando en distintas partes de los distintos servicios que tenemos. Hoy le tocaba la planta de gas y bueno, lo principal para esto era tratar de hacer un simulacro para ver cómo actúa en estos casos que nosotros en este momento no la vemos, pero dentro está el personal de la cooperativa donde también se vería involucrado en un caso de esta similitud. El personal que tiene que convocar, para eso también queríamos tratar de ver cómo funcionaba ya que ojalá nunca ocurra, pero en caso de pasar, cómo se involucran todas las instituciones que comprenden lo que es un siniestro. La idea es que se prendió fuego la planta de gas y el camión estaba adentro, entonces se saca el camión afuera, se le estaría enfriando el tubo para que el camión explote y una vez que está neutralizado el camión se pasaría adentro para combatir todo lo que es el fuego dentro de la planta de gas. Una inquietud por parte de la gente de la cooperativa para que funcionara bien el rol de emergencia que tienen los empleados dentro de la planta y bueno, estuvimos trabajando sobre eso y lo culminamos con un simulacro que lo que están viendo ahora. ¿Qué evaluación podés hacer, Gerardo? Mirá, en este momento yo creo que se trabajó bastante, bastante bien, yo creo que la gente está bastante capacitada desde la planta de gas para responder en caso de que suceda algún inconveniente y bueno, creo que la evaluación es positiva. Siempre que trabajemos así con las diferentes instituciones se sacan cosas bastante buenas. ¿El lugar considerado seguro a pesar de todos los riesgos que implica una planta como esta, Gerardo? Sí, sí, te reúne todas las condiciones de seguridad, si no yo creo que no podría estar funcionando y bueno, lo más peligroso que tenemos dentro de la planta es el barrio que está al frente de la planta en caso de que suceda algo, pero nada más. ¿Y potencialmente qué posibilidad habría de que se pueda producir o ojalá, gracias a Dios, ninguna posibilidad? Mirá, potencialmente yo creo que los riesgos están siempre, pero bueno, si a medida que vayamos practicando y vayamos minimizando los errores o la forma de trabajo, yo creo que el riesgo va a ser cada vez menor. Bueno, buenas tardes, yo estoy a cargo del siniestro, estuve a cargo de todo el personal, mandamos a, nos enteramos, tuvimos el llamado ahí a la base que teníamos una pérdida en el tanque que tiene acá la cooperativa, así que salimos con una unidad, con seis bomberos. Cuando llegamos al lugar, mandamos a dos bomberos para que hicieran, constataran qué tan grave era la pérdida de lo que tenía ahí el tanque. Al darnos la cantidad de material que se estaba prendiendo o se estaba derramando, agarramos y optamos por llamar más gente y decir que, convocar a la gente de la defensa civil y como tenemos justo la ruta pesada acá, que lo tenemos todo pegado, entonces llamamos también a la gente de tránsito para poder trabajar todos en conjunto. El bombero, el suboficial, Mancilla, que está a cargo de todo el material, de lo que es el departamento de material peligroso, él le va a explicar más detallado qué es lo que hace el departamento y qué es lo que hay que hacer cuando nos llegue a pasar estas cosas. Muy bien. Bien, Diego, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Desde ya agradecerle por compartir este simulacro con nosotros. Bueno, un poquito de la intervención de lo que hicimos hoy acá. Estas intervenciones por lo generalmente se dan en verano, que es el calentamiento bajo presión, ya sea de propano o butano. La única forma de enfriarlo es echándole agua en forma de niebla como lo estuvimos trabajando hoy a la tarde. De esa manera se trata de bajar la temperatura del tanque para que después pueda ser trasvasado en las esferas que cuenta la planta de gas acá. El personal se supone está muy bien capacitado para no llegar a extremos, a límites y tener algún inconveniente, ¿no? Sí, nuestro personal, gracias a Dios, tenemos la suerte de que nuestra comisión directiva aporta lo que es la capacitación con el apoyo de jefatura. De esa forma nosotros podemos capacitarnos bien y saber intervenir en distintas emergencias que seamos convocados. En caso de una pérdida ahí del tanque, ¿cómo se actúa? En caso de fuga, no es pérdida. Cuando es gas, es fuga. Las pérdidas se dan en los cisternas. Nosotros tenemos una fuga, se trabaja de esta forma, bajo niebla. Una vez que la presión se bajó, el carro tanque tiene unas válvulas de alivio que automáticamente se cierran solas. Eso nos da una referencia que el camión ya bajó la presión, ya bajó la temperatura del camión. Es una buena referencia. Más allá nosotros contamos con el chofer. De los camiones hacemos mucho hincapié, que son ellos los que transportan ese producto. Hacemos siempre hincapié en la colaboración de ellos, que son ellos los que manejan bien la información y dónde debemos cerrar las válvulas y demás cosas. Y con respecto a la cantidad de hombres, ¿cuántos hombres se movieron en el predio? Hoy se activaron aproximadamente 25 o 30 bomberos. Aproximadamente. ¿Con dos camionetas? Con dos unidades pesadas y dos unidades livianas. Dos unidades pesadas y livianas. ¿Algún equipamiento especial usted en relación a los trajes? Nosotros este traje que tenemos puesto lo definimos como clase D. Para distintas intervenciones de materiales peligrosos, tenemos cuatro clases de equipamiento para trabajar. En este caso nosotros usamos el clase D, que es el estructural completo, con el equipo de protección respiratoria. De esa forma nos permite a nosotros trabajar y acercarnos lo más posible al tanque. ¿Y actúan de manera muy distinta? ¿Si hay viviendas muy cercas como en este caso? En este caso se trabaja en conjunto con defensa civil, policía de tránsito, que se solicita la policía provincial, que se solicita la evacuación de los vecinos. También a los medios para que informe, para que la gente se autoevacue de esa forma. O sea que los vecinos, en este caso de Barrio del Bosque, deberían tener un conocimiento un poco más especial que el resto. Exactamente. Un poco el Barrio del Bosque y el Barrio Alfonsín. Claro. Son los barrios colindantes a la planta de Ega. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerles a todos por estar acá presentes. Este fue un simulacro que lo hicimos de un modo de práctica para entrar a nuestro personal en el rol de emergencia y evacuación en el caso de algún siniestro. Lo que nosotros hicimos hoy fue organizar esto con bomberos y parte de defensa civil y seguridad ciudadana para el corte de rutas, para que nuestro personal esté entrenado. Bien. Cintia, de 0 a 10, si tuvieras que calificar este operativo, ¿cómo lo calificarías? Para mí fue completamente exitoso. Sí, la participación, sobre todo, del personal de la planta, a la que le estoy muy agradecida, porque hoy es un día sábado, el día de descanso de todos y, bueno, se hicieron presentes, así que, y a los bomberos, que nosotros hace tiempo que lo estamos organizando y también todos se hicieron presentes, así que, un éxito. ¿Se verá que ahora, tras este operativo, este simulacro, de ajustar detalles, lo van a evaluar? Lo vamos a evaluar después, sí. Y ya en la semana se van a hacer los ajustes necesarios. Marcos, para la planta de gas, obviamente, una situación importante de prevención. Sí, muy buena la experiencia, para tener un poco seditado lo que es el rol de emergencia del personal y en trabajo en conjunto con los bomberos. Bien. Cintia, ¿cuál es el sector más complicado que tiene la planta de gas a la hora de tener presente la seguridad necesaria? Bien, la planta de gas y el taller de gas son dos lugares que cuentan con seguridad extrema. Todos los trabajos son riesgosos y nadie está exento de algún tipo de siniestro. Pero, al ser esto una actividad riesgosa, nosotros creímos necesario poner en práctica el rol de emergencia y evacuación. Gracias.